Bueno, pues no hace ni dos semanas estuvimos con el voluntariado aquí en la excavación y a modo de primicia hablamos de la adquisición por parte de la Junta de Andalucía de tres parcelas situadas aquí hacia el norte de la entrada y al oeste de este edificio. Bueno, hablamos de algo más de unos 50.000 metros los que se van a adquirir de terreno nuevo para darle mayor amplitud y ampliar todo lo que es la zona de Cástulo. Nos consta que hay vestigios arqueológicos en la zona norte, como es la zona de la necrópolis, con tumbas que van de la época íbera hasta la época visigoda. Así como también diversos estudios nos aseguran que lo que es la puerta principal de la entrada a la ciudad, la puerta que llamaban Argentaria, la tenemos en el terreno también que se va a comprar aquí hacia la zona del oeste y muy próximo a este edificio. Con lo cual, ya en su día mostramos nuestro interés a los propietarios para la adquisición de estas tres parcelas. Quiero destacar la generosidad de los propietarios que en todo momento han mostrado su buena voluntad de vender y llegar a un acuerdo. En estos momentos, la delegación de turismo ya tiene la disponibilidad económica para hacer frente al pago de esos precios, lo que es una tasación de un precio de mercado real. Y entre este año y comienzos del año que viene, pues esperamos que esté ya formalizada la compra total de esas tres parcelas. Unas parcelas que nos harán llegar casi a las 80 hectáreas de lo que es la zona arqueológica propiedad pública. Así os hacemos partícipes de esta situación que os anunciamos hace unas dos semanas y ahora ya pues un poco más entramos en lo que nos podemos encontrar y los objetivos y el empeño de la Junta de Andalucía de adquirir estas parcelas, pues por los hallazgos y las previsiones que tenemos de encontrar en esas zonas. Como segundo punto del orden, ya habréis visto que se han anunciado las subvenciones de fondos europeos para turismo enlazado con la cultura. Y bueno, pues paralelamente a la negociación de la adquisición esta, pues allá por el abril del año 23 salieron este tipo de subvenciones a las cuales pues tuvimos nosotros acceso. Y bueno, así como las características principales pues son, se publicaron en abril del 23 una vez publicadas teníamos un mes para presentar el proyecto. Presentamos este proyecto y lo desarrollamos desde la delegación territorial. Gracias pues a los técnicos, hoy nos acompaña aquí la jefa del servicio de bienes que bueno, pues tanto ella como su equipo en ese mes corrieron y volaron para hacer todo lo posible en tener ese proyecto para Cástulo. En cuanto tengamos el dinero transferido, comenzarán las obras porque ya está todo muy avanzado. Simplemente esperamos que esa ayuda, esa subvención que ha sido concedida, pues que se nos transfiera el dinero. Y una vez lo tengamos, pues queremos empezar lo más rápido posible. Algo que, bueno, que desde el ayuntamiento vosotros supongo que sabréis valorar y que la ciudad de Cástulo y la provincia de Jaén también. Una vez que estemos, pues tenemos, que estén finalizadas las obras, tenemos tres meses para justificarlas, con lo cual tampoco pensamos que habrá problema. Y todo esto dinero son fondos europeos. Son fondos europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia que la Unión Europea puso a disposición de los diferentes países. Como entenderán y como verán, existen en Andalucía una infinidad de proyectos y posibilidades en equipamientos de la Junta de Andalucía. Así como en la propia provincia de Jaén, pues también tenemos muchísimos enclaves y muchísimos proyectos en los cuales podríamos haber solicitado esta subvención. Ha sido Cástulo el proyecto que teníamos claro que se debía de presentar a esta subvención por parte de la Junta de Andalucía. Y la propuesta que se elevó desde la delegación territorial fue aceptada. Y nuevamente vemos que se materializan los compromisos del Gobierno de Andalucía con la provincia de Jaén y con la ciudad de Linares, apoyando proyectos como este que, bueno, pues realmente se presentaron dos o tres y al final el que mejor puntuación ha tenido es el que presentó esta delegación territorial con el proyecto de Cástulo. El proyecto está aprobado provisionalmente, bueno, 1,5 millones de euros que vendrán a enriquecer el patrimonio de Cástulo. Se divide en dos partes este proyecto. La primera parte queremos poner en valor la zona de las eras y la casa de los guardas, que se puede divisar aquí en la parte alta, en los cuales crearemos nuevos servicios con conservación y restauración de la arquitectura existente. Conlleva todo esto una investigación previa, para lo cual se realizarán trabajos de arqueología, de lavado y clasificación de todo lo que se vaya encontrando. En la casa queremos crear una zona de laboratorio para el etiquetado y el almacenamiento de los hallazgos, los cuales también contarán con su zona de trabajo. Y, lógicamente, se creará una zona de aseo, tanto para el público visitante como para los trabajadores y, bueno, pues las actividades que se puedan hacer, actividades culturales, pues que sirva también para ello. En el área de las eras queremos adecuar toda la zona para ampliar las actividades que ya se están haciendo allí en esa zona e incluso aportar actividades nuevas, ya que forma un escenario y un mirador natural espectacular, sobre todo con las puestas de sol. Ahí tendrán cabida actividades culturales al aire libre, como pueden ser teatros, veladas de narración o música de cámara. Se incluye también la creación de itinerarios previos que harán visitables las zonas que se han ido excavando y que se han ido descubriendo las cisternas romanas que, bueno, en varias de las zonas las tenemos ya presentes y se han puesto en valor. Salieron en estas últimas excavaciones y la idea es que con esos senderos, pues los visitantes puedan acceder a ellas y conocerlas y ver los vestigios que hay al sur de la era. Además, todo esto incluye la plantación de diferentes especies vegetales autóctonas pues para darle un tono más verde y hacer más amigable el paisaje que tenemos aquí. La segunda actuación, el proyecto corresponde a un aula didáctica que ante la creciente afluencia de visitantes se dotará a cástulos de una nueva aula. Es un edificio longitudinal próximo a este de una planta con nuevos servicios y mayor amplitud que harán que esos turistas y esos visitantes sean mejor acogidos y puedan estar con una mayor comodidad y conocer un poco mejor todo lo que es el área explicativa. Actualmente, el edificio en el que nos encontramos tiene una capacidad de 30 personas y la nueva aula esperamos llegar a tener una capacidad de 80 personas. Es un número bastante bueno y es un número ya evidente dentro de lo que es el sector turístico. No podemos olvidar que los autocares, los autobuses tienen una capacidad de entre 50 y 55 personas. Ahora mismo aquí en esta sala no podríamos recibir un autobús. Con esta ampliación, pues damos más calidad en el servicio. Podemos atender mejor a un autobús y a los clientes que puedan venir fuera de ese autobús sin necesidad de que tenga que estar nadie esperando en la calle. Así que son dos proyectos muy importantes. El primero de la casa y las eras asciende a 1.113.000 euros aproximadamente y este segundo del aula didáctica está en 422.500 euros. En cuanto a plazos de ejecución, el aula didáctica lo tenemos previsto en una duración de ocho meses y la casa de los guardas y las eras en torno a seis meses. Y como decíamos, el inicio de las obras, en cuanto tengamos el dinero transferido, nuestra idea es ponernos en marcha, sacar la licitación cuanto antes y que estén hechos lo antes posible. Como ven, un millón y medio de fondos europeos que vendrán a enriquecer el patrimonio de Linares, el patrimonio de Jaén y el patrimonio de Andalucía. Quiero agradecer a los técnicos y a los trabajadores de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, tanto los que están en Jaén como los de Linares, el trabajo y el esfuerzo realizado para sacar un proyecto en condiciones, un proyecto de los mejores puntuados en tan corto plazo de tiempo. Felicitar, como no, a la ciudad de Linares y a la provincia de Jaén estamos de enhorabuena. Lo cierto es que la Junta de Andalucía últimamente a la provincia de Jaén y a la ciudad de Linares lo único que hace es traer buenas noticias y esta es una de ellas. Queridos concejales, representáis con orgullo vuestra ciudad. Para mí también es un orgullo estar hoy aquí anunciando estas inversiones. Mi felicitación, podéis sentiros orgullosos del trabajo y de la gestión que el Gobierno de la Junta de Andalucía está haciendo con el patrimonio de la provincia de Jaén y en este caso más concretamente con el patrimonio de Linares. Muchísimas gracias. Como decía el delegado, efectivamente estaba aquí hace unos días y nos traía buenas noticias en la compra de esas tres parcelas, pero es que viene hoy a decirnos que se va a invertir en cástula más de un millón y medio de euros. Entonces, gracias, pero además ven más a menudo. Linares está abierta para ti todos los días que quieras, siempre para estas buenas noticias. También quiero, porque lo ha dicho el delegado, agradecer a los técnicos de la delegación porque me consta el trabajo que habéis hecho para que ese proyecto haya sido puntuado de la manera que lo ha sido. Y bueno, sin vosotros hubiera sido imposible. Entonces, en primer lugar, mi agradecimiento a la delegación, a los técnicos de la delegación y también a la Junta de Andalucía, que desde el primer momento aportó por esto. Lo que nos encontramos hoy es esas dos buenas noticias. La ampliación de este centro de visitantes de cástula, sabemos que se quedaba pequeño, pues ese aula didáctica lo va a poner en valor y vamos a poder prestar un mayor servicio a todos los visitantes que acudan a cástula. Y en segundo lugar, la mejora, la adecuación de la zona de la Casa del Guarda y de toda la era que hay al lado. Yo creo que también eso es una magnífica noticia porque ya se desarrollan actividades en esa zona, pero además para lo que es el trabajo de Marcelo y su equipo va a venir genial, pero también como un nuevo espacio escénico casi, ¿no? Porque si tenemos un escenario ahí, con unas escaleras que también me consta que va a haber para el escenario y además de ese mirador natural, bueno, pues vamos también a poder ofrecer una oferta cultural que ahora mismo, bueno, pues estamos limitados, nos cuesta más realizar, por ejemplo, cuando se desarrollan las fiestas de cástula el tercer fin de semana de mayo, o una semana antes del teatro de esas fiestas de cástula. Como digo, es una grandísima noticia para Linares, estamos hablando de más de un millón y medio de euros provenientes de fondos europeos y lo que tenemos que hacer, pues lo que se va a hacer, invertirlos bien, invertirlos para que todo esto sea mejor cada día y además préstarle un servicio a todos los visitantes que vengan. Insisto, una magnífica, grandiosa noticia. Ven todos los días que quieras para traernos noticias así, sabes que eres bienvenido de todas las maneras, pero cuando traes debajo del brazo cosas así, estamos muy, muy agradecidos y bueno, es un buen día para Linares y lo que queremos es que la Junta de Andalucía siga apoyando como viene haciendo a nuestra ciudad.